Listo, lactante febril. Ya lo he vuelto. Muy bien. Doctores, el lactante febril, ok, solamente quiero que acuerdes algo. Temperatura, ¿cuánto se debe medir para que sea fiebre? Mayor de 38 grados. Para hablar de fiebre. Segundo dato. Doctores, segundo dato. Primero hablemos de la fiebre, ¿ah? Segundo dato. ¿Cuál es la mejor, la medida más fidedigna? ¿Cuál es el lugar más fidedigno para hablar de fiebre? Vía oral, axilar o intrarrectal. Intrarrectal. Pero es el menos recomendado. ¿Por qué, doctor? A nadie le va a gustar que le pongan, pues, un termómetro de poder recto. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, ¿cuál es el más recomendado de pediatría? ¿Cuál es el que le sigue? ¿Axilar o vía oral? Para pediatría es axilar. ¿Por qué no vía oral, doctor, si es la segunda que le sigue? En preferencia. ¿Por qué se recomienda más la axilar? ¿Por qué? Porque, doctores, si tú le pones un termómetro en la boca y el chibola se va, 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 lo rompe. Uno, se corta. Dos, se intoxica con mercurio. Y tres, tú vas a la cárcel. Así de simple. ¿Ya? Ten cuidado entonces, por favor, ¿ya? Se recomienda la vía axilar. La más recomendada. ¿Ya, chicos? Muy bien. Listo. Chicos, aprendamos un poco de fiebre. ¿Qué te parece? Mira, mira. Aprendamos un poco de fiebre, ¿ya? Mira. Cuando tú tienes, o cómo se estimula la fiebre con el set point. ¿Cuál es el set point, doctor? El hipotálamo. El hipotálamo es el que tiene set point, el que regula tu temperatura. ¿Ya? Mira, 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 mira. Mira, tú normalmente, digamos que, tú estás acá. Digamos que la botella eres tú, ¿ya? Ahí está. Estás tú. Y acá estás tú. ¿Ya? Muy bien. Cuando este, mejor lo voy a poner acá, porque si no, no es virtual, no va a haber. Ya, mira. Chicos, digamos que esta es la línea basal de tu temperatura. ¿Ya? Tú estás acá. Ahí estás tú, coquetón. Mira. Ahí estás. Listo. Y tu hipotálamo también está acá. Tu hipotálamo está mandando a esta temperatura hay que vivir, compadre. ¿Ya? Que estás viviendo tranquilo. A esa línea, a esa línea de temperatura, ¿ya? ¿Qué tal si mete un pirógeno a tu cuerpo? ¿Qué es un pirógeno? Aquel que tiene la actividad de estimular la temperatura. Es un pirógeno. Este pirógeno estimula pirógenos endógenos. ¿Ya? Un pirógeno exógeno estimula un pirógeno endógeno y ese estimula por interleuquinas, estimula, doctor, a quién? Al hipotálamo para que diga hipotálamo, hipotálamo, despierta, sube la temperatura. Y el hipotálamo dice, ok, tengo que subir la temperatura y bla. Se va para acá arriba. Sube. Pero en ese primer momento, chicos, en ese primer momento, ¿tú dónde estás? Acá abajo, doctor. Chicos, en ese primer momento tu hipotálamo está arriba, ¿ya? Está caliente. ¿Ya? Y tú estás abajo. Chicos, tu cuerpo, comparando lo que manda acá, pregunta, ¿cómo está? ¿Con mayor, menor, disculpe, mayor, igual o menor temperatura? Vamos, chicos, ¿está más frío o más caliente tu cuerpo? más caliente, más frío. Tu cuerpo está más frío. ¿Me estás siguiendo, chicos? ¿Sí? Tu cuerpo está más frío, porque está abajo, pues, el set point subió. Muy bien, tu cuerpo se siente más frío. Entonces, tú sientes frío. En este primer momento, tu cuerpo siente frío. ¿Y tu cuerpo qué hace cuando siente frío? Buscas abrigo, te abrigas, comienza a titiritear. ¿Las manos cómo se ponen? ¿Rojas? No. ¿Cómo se ponen? Pálidas, frías. Ahí está, pues, la mamá que dice, doctor, mi hijito tiene fiebre, sus manos están frías. Es porque está comenzando la fiebre. Tú le respondes, señor, no se preocupe, está en la primera fase de la fiebre. ¿Qué fase es esa? Bueno, la segunda para algunos. ¿Cuál es esa? La fase de enfriamiento, se llama eso. Fase de enfriamiento de la fiebre. ¿Correcto? Llegará un momento, ¿no? En que ya, por tanto movimiento todo, el cuerpo comienza a subir la temperatura. Y ahora, está acá arriba. Muy bien. Subiste temperatura. Ahí está. Te subiste a la altura de tu hipotálamo. Ahí estaba acá. Pero ya llega un momento, en que el hipotálamo dice, ok, ya subí temperatura, ahora tengo que bajar. ¿Por alto? Baja antipiréticos. Uso de parastamol. Hay antipiréticos endógenos también, el cuerpo también bota antipiréticos, por si acaso. Bueno, ¿qué tal usó parastamol, digamos? Ya, usó parastamol y tiene que bajar la temperatura del hipotálamo. El hipotálamo dice, ok, ahora yo bajo. Flash, bajo. Pregunta, ¿y dónde está el cuerpo? Tú estás arriba todavía. Tú estás arriba. Pregunta, en este nuevo estado de la fiebre, ahora tú cómo estás con respecto a tu hipotálamo. ¿Estás por debajo, igual o encima? ¿Tienen menor, igual o mayor temperatura? Mayor temperatura. Ahí, ¿qué hace el paciente? Siente calor. A esa fase, ¿cómo se llama? La fase de calentamiento. Doctor, ¿y el paciente cómo está? ¿Va a buscar abrigo? No. ¿Ahora qué hace? ¡Frag! Se quita del abrigo. Dos, ¿cómo está en las manos? ¿Cómo está en las manos? Pálidas, frías, calientes, rojas. La fase de calentamiento de la fiebre. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ya no está titiriteando, está tranquilo. ¿Para qué? Para bajar calor. Y luego, este cuerpo perderá calor y pues volverá a su estado normal. ¿Se entendió la fiebre, chicos? Ahí está porque se enfría, ahí está porque se calienta, ¿ya? Muy bien. Ahora, doctores. Doctor, ¿a qué quiere llegar? Ya, eso es fiebre. Ya, eso es fiebre. Ahora veamos el manejo, ¿qué te parece? Ya, mira, mira, algo rápido, chicos. Esto es pregunta de nivela, por si acaso. Esto es cosa de nivel. Miren, chicos. Cuando tú tienes un latante, cuando yo tengo un bebé, un latante, nos da bastante miedo a nosotros en pediatría. Bastante miedo. Cuando un latante tiene fiebre, ¿por qué? Porque no sé por qué la fiebre. El chivo no te avisa que le duele, que se tiene. No, es horrible eso. No sé, si yo veo rinorrea estornuda, bacán, pero todo fue re frío. Si yo veo que tiene diarrea, bacán, pues no, por eso la fiebre. Uf, tranquilazo, ya sé cuál es la fiebre, por qué le causa la fiebre. Pero, ¿qué pasa? Que llega un momento en que viene un latante con fiebre y pucha, no veo el foco. Solo tiene fiebre, no hay diarrea, no hay moquitos, no hay tos, pero tiene fiebre. Eso es preocupante en un latante porque puede ser una meningitis, puede ser una sepsis, puede ser una piel nefritis, no sabemos. Por lo tanto, doctores, hay que entablar, lo encasillamos con un nombre a este paciente, lactante febril. ¿Estamos de acuerdo? Ya, algo rápido, chicos, miren, algo rápido. Cuando tú tienes un lactante que es un neonato, primer esquema, todo neonato, lo dijimos, con fiebre, ¿qué cosas hasta demostrar al contrario? Sepsis. Y lo catalogas como sepsis y ¿qué hacías a toda sepsis neonatal? ¿Lo mandas a la casa? No, lo hospitalizas. Hospitalizar para tratamiento empírico. Le pides todos los exámenes al bici por haber e inicias ampiamica, ampigenta o ampicefotaxima dependiendo de si está empezando a meningitis. ¿Ya, chicos? Eso ya vimos en sepsis neonatal. Pero, ¿qué pasaría si el doctor tiene entre 30 y 90 días? Si tiene entre 30 y 90 días, o sea, sin que sea neonato hasta los 3 meses, ¿correcto? Doctores, ¿y esto qué cosas es? ¿Qué cosa que hago con este paciente? Chicos, un menor de 3 meses, un menor de 3 meses, tiene alto riesgo de hacer sepsis así como si fuera un neonato. ¡Harto riesgo! Doctor, y de 3 meses a 36 meses, también tiene riesgo, pero no tanto como el menor de 3 meses. ¿Ya? También tiene riesgo, pero no tanto como el menor de 3 meses. Ya, doctor, a este, a este, ¿qué hago? Chicos, ¿qué hacemos los médicos? Cuando vemos un paciente, tú poco a poco, conforme pasen los años, tú te vas a dar cuenta que tu ojo, eso que tus maestros te decían, tu ojo clínico, tu ojo clínico, no es mentira, es verdad. Conforme tú veas más pacientes, tu ojito, tu oído, tu olfato, todo se va a agudizar para buscar enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando tú ves a un paciente, ¿no? En tu emergencia, tú dices, ah, este está mal. Ni siquiera lo has ocultado. ¿Tú solamente ves? No, no me gusta cómo está. No me gusta. Se queda, se hospitaliza. Ni siquiera sabes qué cosa quiere, pero tú ya, tu ojo clínico, te dice algo. En cuanto tú ves a un bebé, y dices, no, este está bien, mandalo a casa, que venga mañana, a ver cómo sí. Tu ojo clínico. Eso que te estoy hablando, tu ojo clínico, tu apreciación, lo convirtieron en score. Crearon el score de Yale, el score de Rochester. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y sabes qué cosas son? Son preguntas que tú te haces. Así, ¿cómo luce? ¿Luce bien? Sí, luce bien. ¿Respira bien? Sí, respira bien. ¿Está comiendo bien? Sí, está comiendo bien. Son preguntas así, chicos. Es lo que tú normalmente decías, señora, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Está respirando bien? Sí, ¿Está comiendo señora? Sí, es lo que tú normalmente decías, solamente que lo han puesto en score. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el score de Rochester para lo que es un menor de tres meses y el score de Yale para lo que es, ahí está en tu cuadro, está en tu cuadro, para un mayor de tres meses y menor de tres años. ¿Ya? Rochester más, acá está, ¿ya? Rochester, ¿dónde está? Rochester, ahí, y acá el Yale. ¿Ok? ¿Qué te preguntas entonces con Rochester y Yale? ¿Cómo luce? ¿Luce bien? ¿Luce mal? Eso pregúntate. Doctor, ¿sabes qué? La pregunta acá, ¿luce bien? No, doctor, no me gusta cómo luce, luce mal. Ah, ya, hospitalízalo. Doctor, ¿y si no? Ah, manejo ambulatorio. Lo mismo acá, doctor, con Yale, la pregunta es, ¿tiene aspecto tóxico? Sí, doctor, tiene aspecto tóxico, hospitalízalo. Doctor, no tiene aspecto tóxico, ah, ya, fíjate cómo está la fiebre. Si está mayor de 39, sí, mayor de 39, pídele exámenes. Si está, no llega a 39 la temperatura, chécalo, reevalúalo los 2, 3 días, a ver cómo sigue. ¿Ya? Así nomás quiero que aprendas. No quiero que te aprendas todos los pasos a pasos. ¿Ya? Solamente quiero que sepas que cuando hay un lactante y no hay foco evidente de la fiebre, nosotros tenemos unos scores, Yale, Rochester, para poder evaluar si es que luce bien o luce mal. Y si luce mal, se hospitaliza. Si luce bien, lo mando a la casa con manejo ambulatorio. ¿Ya chicos? ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Eso es lactante ferido. Ahora volvamos al término de fiebre. Cuando yo tengo fiebre, tengo que manejar la fiebre. ¿Cuál es el manejo más simple para la fiebre? Lo más simple. ¿Fármacos? No. ¿Cuál es lo más simple chicos? Lo más simple es agarrarlo al chivolo y mételo en una tienda con agua. ¡Ah! Ahí lo tiras. Pero el agüita tomó que tiene que estar caliente, tibio o fría. Tibia. A baño María. Tibia. ¿Correcto? No, baño María no. Baño María. Lo vas a quemar al pobre. Tibiecita. Tibiecita. ¿Correcto? Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? 15 a 20 minutos jugando, chapoteando con el agüita. ¿Ya? Eso hace que disipe calor. Brinde calor al agua. ¿Ya? Muy bien. Pero, ¿de qué viene? Manejo farmacológico. ¿Y qué tenemos para acetamol, hidrofrogeno y metanisol? ¿Ya? Por favor, desde ahora en adelante vaya aprendiendo. Tú ya eres alumno, ya vas a ser interno. Prontamente. Tienes que ver esto entonces. Lo más básico, chicos, es parastamol. Todo médico usando juicios sabe manejar un parastamol. ¿Ya? Hasta sale canciones de eso, ¿ya? Ya. Va acá. Listo. No es por gusto y perastamol es muy bueno. Por eso es que lo utilizamos a cada rato. No es porque sea lo único que sepamos, ¿no? Sabemos nosotros varias cosas. Muy bien, chicos. La dosis es 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Por dosis. No es por día, ¿ya? 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Ten tu diapo si quieres. Ten tu diapo. 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. ¿Cuántas veces al día lo puedes dar? Lo puedes dar 4 a 6 veces al día. 4 a 6 veces al día. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ¿cuánta es la dosis máxima? 90 miligramos por kilo por día. Ahí está en tu diapo. 90 miligramos por kilo por día. En cambio, el bubrogrofeno, doctor, ¿cuánta es la dosis? 5 a 10 miligramos, dicen algunos. A mí me gusta utilizar 10 miligramos por kilo por dosis. 10 miligramos por kilo por dosis. Doctor, ¿y cuántas veces al día le puedo dar cada 8 o cada 6 horas? O sea, 4 veces al día máximo. 10 por 4, 40. Ah, doctor, dosis máxima, 40 miligramos por kilo por día. Todo lo que te he dicho está acá, chicos. 10 a 15, 10, 90 a la máxima, 40 a la máxima. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien, chicos. Ese parte está muy profundo. Lo que, mira, esto es del pediátrico, es ese cuadro, por si acaso. Chicos, por cierto. Otra opción, al final le he puesto, es el metamisol. Es un buen antifriético y analgésico también. Pero personalmente, chicos. ¿Ya? Personal. Y ahorita, actualmente soy R3 de pediatría del niño. De mis 3 años de residente del niño, habré recetado metamisol una y eso. Hasta dos veces a un paciente. A una mamá. ¿Por qué, doctor? Mi consejo. No hagan eso, por favor. No utilicen metamisol. Alivia el pedrío. Porque la mamá aprende. Que aprenda al leper, estamos, no importa. Divorzando no importa. Pero de metamisol, no. La mamá aprende. Viene a la consulta y al doctor, doctor, por si acaso le ha dado metamisol cada 6 horas, cada 8 horas, por 5 días. Su madre. Felizmente el chibbol está vivo. ¿Ya? Ten cuidado. El metamisol tiene dos efectos. Uno. ¿Cuál, doctor? Hipotensor. Es muy hipotensor. Y la licenciada lo sabe. Por eso, cuando tú le mandas metamisol endovenoso, la licenciada te dice, doctor, un ratito lo voy a chorrear en agüita, ¿ya? Te dice, le pasa por el sodio antes. Le da miedo a la licenciada. Y segundo, doctor, ¿cuál sería? Que genera agranulocitosis, depresión medular, por el uso continuo de metamisol. ¿Estamos de acuerdo? No le enseñes a la mamá metamisol. ¿Yo te he dado a usted uno o dos veces? Sí, le he dado uno o dos veces en consultorio, en emergencia, sí, para que vaya a la casa. ¿Pero quién? A una superletrada que me entendió lo que le dije. O a una colega mía. Si no, no le daba así nomás. No doy para metamisol. En el hospital, sí, a cada rato manejo. Pero no para consulta, ¿ya? La mamá aprende, teniendo cuidado. ¿Y la dosis cuánto es, por si acaso? Para ti, 15 a 25 miligramos por kilo por dosis. Es 15 a 25 miligramos por kilo por dosis, ¿ya? Muy bien. Esto es de recontra, recontra, super, archimega, ultra, nivel para ustedes, ¿ya? Este ya es mucho nivel para ustedes. Shock séptico en pediatría. ¿Ok? Doctor, ¿cómo es shock séptico en pediatría? Quiero que te acuerdes solamente algo muy grosero de esto. Doctor, ¿qué cosa? Miren, chicos, ¿ah? Obviamente no es tanto como lo van a ustedes, pero ustedes tienen que ser un poquito menos de recientado, ¿ya? Miren, chicos, existe esto. La primera hora. En el shock séptico en pediatría existe la primera hora, que es la hora de manejo así como que lo primero que tiene que hacer para salvar la vida. ¿Qué incluye ahí? Chicos, eso lo vas a leer, te cuento. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Salvarle la vida. ¿Y cómo le salvar la vida? Métele agua. Viene generalmente hipotenso. Métele volumen. Doctor, ¿cuántas veces hay que bolear? ¿Dos, tres veces? No, boleale todo lo que tú quieras. Pa, 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 pa. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Boleale todo lo que el paciente requiera. Oye, si paras, ¿en qué momento pararías? Pararías de repente, doctor, cuando te encharques tu pulmón. Cuando veas tertores, ah, no, ya, ahí paro, ya lo encharqué, pues ya mucho, ya. ¿Ya? Pero si es que requiere, métele nomás, métele volumen. Dos, accesos venosos. Incluso, si puedes, ya un CDC, porque sabes que vas a utilizar inotrópicos. Y si vas a utilizar un inotrópico ahí de frente, dopamina. ¿Ya? Dopamina. Tres, ¿qué más, doctor? Chicos, en esa primera hora, métele antibióticos. No sabes qué tan impresionante baja la mortalidad por el uso de antibióticos en la primera hora. Baja tremendamente la mortalidad. Mete el antibiótico. ¿Ya? ¿Qué más, doctor? En esa primera hora también, pídele muestra de sangre. Como le vas a iniciar antibióticos, pide un cultivo, nivel de electrolitos, glucosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya, chicos? Ya. Esa es la primera, lo primero que tienes que hacer en la primera hora. Métele volumen. Ahí está. A 20CC por kilo. Corríjale pulicemia y hipocalcemia, electrolitos. Administre la primera dosis de antibiótico inmediatamente. Ver acceso venoso para ver un vasopresor. Ah, hidrocortisona. ¿Hidrocortisona para qué, doctora? Chicos, el cuadro de... Pregunta. Cuando tú te estresas, digamos que viene un examen. No sé, pues tu parcial, no sé, un examen de tu carrera, no sé, tu enano, tu salud, ¿ya? ¿Te estresas o no te estresas? Sí, te estresas. ¿Sí o no? ¿Y quién actúa para tu estrés? ¿Quién trabaja para que tu estrés lo manejes bien? Tu superrenal, ¿sí o no? ¿Qué bota? A nivel de la capa fasciculada de tu corteza superrenal, botas el cortisol para tu estrés. ¿Sí o no? Muy bien. Doctor pregunta. ¿La infección no es un estrés? Sí. Y el shock séptico es un tremendo estrés. El paciente está que aguanta la sepsis. ¿El shock séptico está aguantando, chicos? ¿Por qué? Porque su cortisol va botando, 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 botando. Llega un momento en que ya no puede botar más. Se agotó. Superrenal. ¿Y qué pasa? Empeora el shock séptico. Por eso cuando tú veas un paciente con shock séptico que se empeora de la nada, es porque ya no tiene cortisol. Mete hidrocortisona. Ayúdale. Por eso ahí tienes que darle hidrocortisona. Ayúdale al estrés. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Algo así superficial, ¿ya? Muy bien. Listo. Y busca acceso venoso, como te dije, ¿no? Luego pregúntate, doctor, ¿cómo es? Respondió o no respondió. Y esta pregunta de respondió o no respondió es preguntar de cómo está su estado hemodinámico. Doctor, ¿la presión? No, 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 no. Estado hemodinámico. La perfusión. ¿Cómo está su perfusión? ¿Perfunde bien o no? ¿Estamos de acuerdo? Porque puede tener buena presión, pero no está perfundiendo bien. Cosa diferente. Cosa diferente. Doctor, ¿sabe qué? Sí, tiene buena perfusión. Ah, no, mandándolo a la UCI que se encarguen ya ellos. ¿Ya? Porque ya mejoró. Ya lo salvé la vida. ¿Qué pasaría si en ese momento no mejora la perfusión? Si no mejora la perfusión, yo tengo tres opciones acá. Tres opciones. Uno, que sea normotenso, ya, normotenso, ya, pero que tenga hipoperfusión. Dos, que sea hipotenso caliente o hipotenso frío. Normotenso, pero con mala perfusión, hipotenso pero caliente, hipotenso frío. A ese hipotenso caliente, ¿cómo le llaman? Choc caliente. Y al hipotenso frío, ¿cómo le llaman? Choc frío. Choc séptico frío. ¿Ya, chicos? Dependiendo yo determine qué tipo de choques, normotenso, hipotenso frío, hipotenso caliente, yo le voy a dar un tipo dinotrópico. ¿Ya, chicos? Práctico, además, por favor, ¿ya? Ahí está, pero práctico, chicos. Si es normotenso, dale dopamina. ¿Ya? Si es hipotenso caliente, o sea, shock caliente, dale norepinefrina. Y si es shock frío, o sea, hipotenso frío, dale epinefrina. Doctor, ¿cómo se acuerda? Fácil. Para dopamina no hay problema porque tú continúas nomás. Dopamina es de arriba. Doctor, acá, frío o caliente, ¿cómo es? ¿A quién le doy adrenalina y a quién le doy noradrenalina? Chicos, mira, caliente y frío. ¿Quién tiene palabra más pequeña? ¿Caliente o frío? Frío, ya. ¿Quién tiene palabra más pequeña? Noradrenalina o adrenalina. Dale adrenalina al frío, entonces. ¿Ya? ¿Para que te acuerdes? En cambio, noradrenalina al caliente. Pregunta de examen residentado. Eso preguntaron los malditos. Aunque no lo creas. Por eso he puesto eso en los chicos residentados. Y también en ustedes he tenido que poner aunque sea esta imagen. ¿Ya? Muy bien. Ahí está entonces, ¿no? Noradrenalina, adrenalina, la dobutamina, sino milrinona, sino, ¿ya? Bien, chicos. Shock frío, shock caliente, perfusión deficiente pero con presión normal y shock frío. ¿Ya? Doctor, ¿y cómo yo sé que es un shock frío y caliente, ah? Ah, fácil. ¿Sabes cómo es un shock frío? ¿Está frío? ¿Sí? Frío. Ve las manos. Dos datos. Si la mano está fría y pálida, shock frío. Si la mano, por el contrario, está caliente y roja, shock caliente. De ahí viene el nombre. ¿Ya? Shock frío y shock caliente. Muy bien.